Quimando la turbina Vas a volver a herirme otra vez En tu ternura estás echándome Una buena traición de mujer Que echa hielo y brazas en mi corazón Fumando en la oscuridad Sobrio no te puedo ni hablar Estoy perdido sin mi estupidez Un auto guapo va a venir por vos Y nada va a cambiar Vas a vivir en el delta en un lanchón Buscando de qué reír Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Y un juego rico de amores Caída libre para vos Te das la copa al fin Al vencedor Tarea fina perdida en mi soledad No sé si no me gusta más que el rock Nunca la vi llorar Si no va sin freno no anda bien Ni me encadena en mi soledad Ni me encadena su show Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Y un juego rico de amores Y un juego rico de amores Caída libre para vos Oh, 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 oh Oh, 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 oh En el resto de la pompa Ya sé si no me está니 que me locken El resto de la noche En el resto de la noche No pienso si no te intenta Gracias por ver el video.